Salmo 51, Reina Valera 1960, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Bezabé, vino a él el profeta Natán. Dice la palabra del Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido poros puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tu alma, tú amas la verdad en lo íntimo, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Escóndote un rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no ocultes de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón. Con trito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia ención y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Gloria a Dios. Salmo 51. Ha sido leído. El Salmo 51. Bendiciones. Amén.